Hola amigos, ¿cómo están? Espero se la estén pasando muy bien amigos, en compañía de sus seres queridos. Bueno amigos, el día de hoy les voy a mostrar un video en el cual amigos les voy a mostrar cómo se pone un tinaco. Miren, ahorita se va a quitar ese tinaco, miren. Ahorita les muestro. Ese tinaco es de los antiguos, es de los de albesto. Ahorita lo vamos a quitar, le vamos a cortar esta parte de aquí con este, con el pulidor, con el inmerito. Se lo vamos a quitar, le vamos a cortar esto, vamos a quitar esa llave, ya nos sirve también. Le vamos a desoldar ahí y vamos a quitar este amigos. Entonces amigos, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a subir esta toma más, esta toma es la que alimenta el tinaco, la vamos a subir más. Para que pueda estar a la altura del otro, ¿sí? Bueno amigos, entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Lo vamos a quitar y ya les muestro amigos. Les pido amigos que todas aquellas personas que no se han suscrito a mi canal y que ven mis videos amigos, les pido de la manera más atenta que se suscriban a mis videos amigos. Así me ayudan ustedes también para seguir haciendo más videos y seguirlos entreteniendo a mi vez. ¿Sí? Ojalá les guste este video y les pido que entren a mi canal y vean los demás videos en los cuales tengo variedad. Ya subimos el tinaco, aquí ya se subió el tinaco, lo que vamos a hacer es ponerle esta, esta va puesta en esta parte, en esta parte. Se le quita esta parte de aquí y va puesta, metida ahí. Le vamos a poner, le vamos a poner cinta teclón aquí y luego le vamos a poner este, es un pegamento negro especial para que, para que amacice, para que no haya fuga. Este, si, es un pegamento y ya en un video se los mostré, se los vuelvo a mostrar. Miren, es este pegamento, este. Es este pegamento, ¿sí? Entonces le vamos a poner ese. Aquí esta parte ya con la cinta teclón y luego lo vamos a meter hasta que quede la toma directa. aquí ahorita ya pusimos esta ya quedó bien aquí ya no le vamos a poner resolladera porque porque aquí ya en esta parte de aquí ya tienen es esta de este tubo esta de este tubo es el mismo que viene hasta acá y ya tiene resolladera entonces este aquí ya le pusimos un tubo un este un perdón un codo de tres cuartos de 90 grados y le vamos a poner otro aquí un pedacito de tubo aquí chiquito y otro aquí para que ya vea acá a esta parte de aquí otro pedazo de tubo aquí con otro codo aquí entonces ahorita esa es la toma principal de este tinaco y va a ser también de este otro y ahí va a ir miren ahorita les muestro cómo cómo vamos a hacer esa la toma como ustedes pueden ver ahí está la conexión miren ahí está la toma la salida ahí está ahí fue donde se pegó bueno amigos entonces espero les esté agradando espero que ustedes también lo hagan en su casa y como les digo amigos todos lo podemos hacer todos amigos entonces ahorita vamos a seguir con este con esta toma esta la vamos a llevar hasta ese punto del conector hasta ahí lo vamos a llevar para que esta toma es la que surte del agua miren esta viene hasta abajo y es la que surte del agua sí entonces este vamos a hacerlo amigos vamos a ver ¡Gracias! 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 Aquí porque está haciendo mucho aire por eso por eso que no se más pasta está haciendo aire Y el soplete Pues con aire no calienta bien O sea, se tiene que tardar mucho Para que caliente Entonces, aquí ya quedó bien pegado Aquí ya está bien pegado Esta ya la había hecho abajo Esta la hice abajo Por lo mismo de que no quería que soldara aquí Y se me calentara el tubo ¿Sí? La entrada Entonces amigos, ya nada más Falta poner la válvula acá adentro Y le abrimos Y eso fue todo Aquí ya le puse la válvula Ya nada más va a tener el jugador Gracias por ver el video 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 No, todo, todo bien amigos Todo que quede satisfecho Primero el día arriba Primero nuestro Dios Y luego las personas A quienes ustedes vayan a hacer el trabajo O a ustedes mismos si lo están haciendo en tu casa Si lo están haciendo en su casa Recuerden amigos Que estos videos son para eso Para aprender Para enseñar Y también Para reparar nuestra casa Recuerda amigo Repara tu casa No te olvides de eso No te olvides tampoco De suscribirte Darle un like Y activar la campanita Bueno amigos Un abrazo de su De su amigo Repara tu casa Y hasta la próxima amigos Que Dios Me los bendiga mucho Y me los cuide Hasta luego